Música Enero 25 del 2014 Estamos en Guadalajara ¿Qué vamos a tratar de cambiar hoy en Yulisa? Tristeza Hace dos meses Terminé relación Con Sin apellido, el nombre nada más Julio ¿Cuánto tenían de amigobios? De novios casi dos años Casi dos años de amigobios ¿Qué más tristezas hay en Yuli? Está pasando ahorita una situación con unas amigas ¿Con las hermanas? Amigas Entonces, pasando Mal momento Relación Amigas Sin un apellido, los mero nombres Andrea Fernanda Dana Listo ¿Qué más tristezas hay? Pues Hay mucho rencor Mucha Muy poca lealtad Por poca lealtad También Por parte de Los amigos de Julio Rencor Con el amigo de Julio Sí Listo ¿Nombres del amigo de Julio? Fernando Listo Iván Iván Listo ¿Con quién más hay tristeza o rencor? Nada más con ellos Listo Miedos ¿Estar solo? Listo ¿A qué más? Perdón a mis papás ¿A qué más? Nada ¿Ya? Bueno Lo vamos a empezar ¿Ya estás recordando eso? ¿Qué estás recordando? Paso por el pasillo Y no me hace caso Paso por el pasillo Y no me hace caso Ya le da igual Le da igual Él ya hizo su vida Ya él hizo su vida ¿Tú viste un desengaño? Sí Ay Qué buena noticia La que me estás dando Te voy a hacer Varias preguntas Y te voy a explicar Por qué me viste Una buena noticia Si estás en la sed del desierto Y sales al agua fresca del manantial ¿Te alegras? Sí Claro que sí Si estás en la oscuridad Y sales al azul Del sol ¿Te alegras? Sí Claro que sí Si estás en la pobreza Y sales a la riqueza Y sales a la riqueza ¿Te alegras? Sí Claro que sí Si estás en la enfermedad Y sales a la salud Al bienestar ¿Te alegras? Sí Claro que sí Y si estás en un engaño Y sales al desengaño ¿Te alegras? Sí Claro que sí Es lo normal Qué rico que saliste del engaño Pero vamos a imaginar Que no saliste del engaño Vamos a hacer Un supón Un supuesto Supón que sigues en el engaño Y Pasaron los años Y Julio y tú Se casaron Y un día yo pasaba por la colonia En la que tú vives Y escuché una conversación así Al azar Oye Pancho Aquí en la colonia hay renos ¿Y para qué vamos a tener de eso Julio? Eh Julio no Eduardo ¿Para qué vamos a tener de eso? Si aquí no hay lagos Aquí no hay nada Es decir Hay remar No Yo no dije remos Dije renos Renos ¿Y qué es eso? Pues ese animal grande Que tiene una cornamenta así Como el Que jale el trineo de Santa Claus Ah no No, no Aquí no hay de eso Eduardo Oye Pancho Yo te hubiera podido jurar Que yo ve un reno Ese animal tiene unos cuernos muy largos No, no Eduardo Estás equivocado Aquí no hay de eso Eso Si acaso lo viste Fue que se escapó del zoológico Zoológico Mire, mire rápido Antes de que voltee la esquina Eso me Ya lo vio Ay Eduardo Hable pasito Eso no es un reno Eso es doña Yulisa Lo que pasa es que ya no sabe Que el esposo le pone los cuernos Donde yo hubiera escuchado Nos metemos en un lío Afortunadamente volteó la esquina Y no escuchó Afortunadamente esa conversación No la voy a escuchar Y por qué no la voy a escuchar Muy simple Porque hace algunos años Saliste del engaño Y te diste cuenta a tiempo Ahora te hago otra pregunta Supongamos que tú recibes Una herencia de un abuelo Te deja un dinero ¿Tú darías ese dinero A un desconocido Para que lo administre Y todos los días Te entregué un poquitico De tu mismo dinero Como si fuera un cajero electrónico? No, ni loca que estuvieras Le vas a entregar tu dinero A un desconocido Ahora supongamos Que tú recibiste una herencia Pero no es de dinero Es de alegría Es de felicidad Y poco a poco Esa alegría La has ido creciendo Cuando montabas En ese columpio Cuando te dieron Ese regalo Esa primera muñeca Cuando tu papá Te dio ese abrazo Y poco a poco Esa alegría Se fue creciendo Ese capital Ahora viene la pregunta ¿Le harías Esa fortuna emocional A un desconocido Para que la administre? ¿Te entregue Todos los días Un poquito Y a lo mejor Se vaya a disfrutar De ese capital De esa alegría Con otra persona? No, ni loca Que estuvieras Ni loca Ahora yo te hago Una pregunta ¿Antes de conocer A Julio ¿Lo conocías? Muy poco ¿Ah? Muy poco No ¿Cómo que muy poco? ¿Cómo así que antes De conocer a Julio Lo conocía muy poco? No lo podía conocer Porque la pregunta Es muy clara En los concisos evaluatorios ¿Antes de conocer a Julio ¿Antes de conocer a Julio? ¿Lo conocías? No lo conocías Lo cual significa Que es un completo desconocido Ahora te hago la pregunta ¿Le darías a un completo desconocido Tu alegría Tu felicidad Para que la administre Y a lo mejor La haya disfrutar Con otra? No Ni loca Que estuvieras Tienes que ser Muy boba Para hacerlo Pues resulta Que lo estabas haciendo Y yo que pensé Que no había bobas En Guadalajara Encontré una Que le estaba dando La alegría A la felicidad A un completo desconocido Para que le entregara Todos los días Un poquito Y el resto Lo fuera a disfrutar Con otra Ahora sí Ya tú sabes Quién es la boba O te digo quién No, ya sé ¿Ya sabes quién es? Entonces te perdonas Por haber sido tan boba No Entonces no te perdones No te perdones Que hay varias alternativas Una Yo tengo aquí un látigo Especial para bobas Que no se perdonan Es buenísimo Dos Guarda eso Que dentro de unos pocos años Van a inventar Un aparato electrónico Que se va a llamar Proyector holográfico Tridimensional de bobadas Para ese entonces Ya tú vas a estar casada Vas a tener una familia Hijos muy lindos Y reúnes a tus hijos Allí en la sala Bueno muchachitos Vengan que la mamá Les va a mostrar Este aparato que compró Y empiezas a proyectar ahí Esas bobadas Y empiezan esos niños Mami Usted si era muy boba No Usted hizo eso Usted le dio su alegría A ese señor A ese desconocido No mami Apague ese aparato No lo queremos ver Más bien Vámonos Vámonos con el papi Para el parque A montar en columpio Y no quisieron Seguir mirando Entonces tú guardas Esos sentimientos Ese aparato Para cuando seas abuela Tus futuros nietos Te van a decir Abuelita Isa Entonces Vengan pues Que la abuelita Isa Les va a mostrar Cosas viejas Que tiene guardadas Y empiezas A proyectar eso Y yo veo Que uno de tus futuros Nietocitos Le da vueltas Con el dedito Al otro En la oreja Y le dice Pasito De gran madre Isa Is crazy Let's go to park Go to play Te traduzco La abuelita dice Está loca Vámonos para el parque A jugar Y se fueron No quisieron Seguir mirando eso Pregunta Si será que vale la pena Seguir guardando Esas bobadas Que nadie va a volver A mirar Y que al contrario Se van a reír De que hubiera sido Tan boba No vale la pena Seguir guardando eso Entonces lo votamos Votemos todo eso Colócalo en mi mano espiritual Yo me lo llevo Vámonos Vámonos Órale Vámonos Ahora En ese espacio Que acaba de quedar Libre cama A colocar Felicidad Felicidad La tuya La tuya Recupérala Pídesela Que esa felicidad Es tuya No tiene por qué Estarla disfrutando Con otra O con la misma Y vuelve a colocar Toda tu alegría Toda tu felicidad Aquí Te pertenece La necesitamos Para tus hijos La necesitamos Para tus nietos Tráela toda No es nada Trae toda esa alegría Cuando montabas en el columpio Cuando jugabas con esa muñeca Cuando corrías detrás de ese perrito Cuando estabas aprendiendo a montar en patines Cuando conociste el mar Cuando tu papá te dio ese regalo Mira todas las alegrías que tienes para poner ahí Son tuyas Listo Eso sí es bonito Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Él cree que no sé nada ¿Me repites? Él cree que no sé nada Déjalo que crea El mismo Jesús lo dijo Hay gente que cree y hay gente que no cree Ese ya no es tu problema Sus creencias de él Si él se cambia religión Déjalo que se cambie a religión Él simplemente ya es un conocido Que tú conociste Porque los que uno conoce Pasan a ser conocidos ¿Listo? ¿O le cambiamos la religión? No, es que es Él no cree que Sé todo lo que hizo ¿Y qué problema hay? ¿Qué ventaja o qué desventaja hay que él crea o que él no crea? Síguelo la corriente Dígame ¿Qué viene después de julio? Agosto Agosto Entonces ya simplemente terminó julio Y vamos a comenzar agosto Y nos aproximamos poco a poco a la navidad ¿Listo? ¿Qué importa que él sepa matemáticas? ¿Que él sepa geografía? ¿Que él no sepa biología? ¿Qué importa? Es el problema de él Es su proceso Los espías en la segunda guerra mundial Cogían las claves del contrario Y no lo iban a llamar por teléfono Oiga, ya cogí sus claves Cámbielas ¿No? Esa era parte de la estrategia ¿Lo hacemos? Hágale Esa es parte de la estrategia Ahora la pregunta ¿Él te debe pedir perdón? No, déjalo Lo que a él le nazca Porque él me debe Eso suena como obligación Supongamos Esa familia que vas a tener Muy linda en el futuro Vamos a mirarlo desde el futuro hacia ahora Al contrario Porque uno puede mirar Una línea De derecha a izquierda O de izquierda a derecha Vamos a mirarla Retrospectivamente en el tiempo Eres abuela Tus futuros nietos te dicen Gran maderiza Porque tú sabes que ellos hablan inglés Poco a poco nos vamos devolviendo Y ya eres mamá Tienes unos hijos ya grandes Que se casaron Pero como nos estamos devolviendo en el tiempo Poco a poco tus hijos Se empiezan a ser más jóvenes Más jóvenes Más niños Ahora tus hijos son bebés Estás recién casada Muy feliz Tienes un hogar muy lindo Un nidito de amor Y ahora sigue retrocediendo Ya tu esposo Es tu novio Sigue retrocediendo Ahora ya estás sin novio Pero estás joven bonita Pero tienes ese corazón abierto Listo Disponible Para tu esposo Que va a llegar El que va a ser el papá De tus hijos Y el abuelo de tus nietos Ahora sigue retrocediendo Sigue retrocediendo Ajá Eso Ahí Para ahí Mira Lo que tiene en el corazón Retirémoslo ¿Cómo quieres que tu esposo Llegue a ese corazón Si está ocupado con tristeza Si está ocupado con nostalgia No Él no va a querer compartir eso con nadie Ni tus hijos tampoco Entonces dejamos ese corazón listo Limpiecito Lleno de amor Para ese momento Pues ahora lee Entrégueme eso Vamos a hacer hoy Una limpieza total Y vamos a llenar eso De un amor Brillante Luminoso Porque lo necesitamos así Para tus futuros hijos Y tus futuros nietos Entonces me dice Yo le ayudo a sacar eso que falta Vámonos Ahora sí Termina de limpiar Todo Bien bonito Ahora Imagina en una pantalla grande de televisor En la mitad izquierda La anterior Yuli La de hace poco Mirada De cólico Mirada triste Aburrida Cabizbaja Cabizbunda Y ahora Imagina en la otra mitad En la derecha Ahora sí A la verdadera Yuli Alegre Sonriente Feliz Eso parece una cartulina De esas amarillas Que tienen un par de ojitos Y una sonrisa Extremo a extremo Ahora sí Dime A tus futuros hijos Y a tu futuro esposo ¿Cuál de las dos Yuli Les gusta más? La de la izquierda Amargada Triste Cabizbunda Cabizbaja O la de la derecha Alegre Feliz Sonriente Positiva La de la derecha Eso no hay ni que escoger Es la mejor de todas Indudablemente Entonces A ver Yo quito esa máscara De la anterior No la necesitamos Para nada Voy a retirar ese rostro Lo estoy retirando Lo estoy retirando Y ahora sí Voy a colocar la nueva La que es Ahora sí Obsérvate en un espejo Y mira que belleza Esa es la verdadera Yuli ¿Cómo te ves? Bien Súper espectacular Ahora sí a disfrutar De la vida Ahora sí a prepararse Corazón Para cuando llegue El príncipe azul Que ha de ser El papá de tus hijos Hace muchos años En la época De las hadas madrinas La princesa Salía en un carruaje Por el bosque Buscando pantanos Cuando encontraban Un pantano Ella se bajaba Del carruaje Y buscaba En el pantano Algún sapo Y lo besaba Si el animalito Salía dando saltos Todo asustado La princesa Se volvía a subir Al carruaje Y le decía Al cochero Era un sapo Y seguían buscando Más sapos Ahí en el pantano Encontraban otro Ella se bajaba Al espacio Y pum Así de golpe A la sorpresa Besaba al sapo Si el animalito Salía brincando Y chillando Asustado Era un sapo Pues bien Después de besar Por ahí Ocho o nueve sapos Encontraba uno Que al besarlo Eso salían Rayos Centenas Una neblina Luces de colores Y en medio De las luces Y la neblina Emergía Un hermoso Príncipe azul Porque en ese tiempo Los príncipes Eran azules Y hoy en día Los hacen en China Rojos Verdes Naranjas De todos los colores Pero en el tiempo Eran azules Y por eso Los príncipes Tenían sangre azul Pues bien Tú también eres Como esa princesa Que para encontrar Al príncipe azul Tendrás que besar Unos cuantos sapos Ahora hay alguna pregunta Julio era un sapo O un príncipe azul Un sapo Entonces déjalo Que salga brincando Que se vaya A buscar ranas Listo Míralo como se va Detrás de las ranas Súbete al carruaje Y dile al cochero Era un sapo ¿Cómo se siente Mi princesa? Mal ¿Sí? ¿Eso tiene solución? ¿Me entregas ese mal? ¿Yo me lo llevo? Entonces colócalo en mi mano espiritual Yo lo retiro Y si ese corazoncito Quiere llorar Déjalo que llore Que bote ese taco Que se desahogue Porque será el último llanto Por un sapo Claro está Que es posible Que vengan más Porque tú sabes Porque tú sabes Que a veces Hay que besar Tres o cuatro Antes de encontrar Al príncipe azul Deja que salga el llanto Que salga la tristeza Que tu corazón Se desahogue Porque lo necesitamos así Para el príncipe azul Y para tus futuros hijos Y ahora Vamos a hacer un viaje imaginario Al pasado y al futuro Entonces Subámonos a la nave del tiempo Ya está Ahora Retrocedamos en el tiempo Catorce años Mira Ese bebé que está ahí Haciendo pataleta Haciendo berrinche Es él Míralo Se le está cayendo el pañal Y está llorando Porque la mamá se va a ir Míralo Se está orinando ahí Es él Y nos devolvimos Catorce años Ahora Activemos la nave Espacial del tiempo Para ir al futuro Adelántate Cien años Eh Que raro Desaparecieron Ya no está No Nos adelantamos mucho Retrocede un poquito Retrocede Setenta años Esa es Setenta Mira Ese viejito Que era ahí De ochenta y cuatro años Es él Míralo Como está encorvado Ya casi no se conoce Ni le pongas conversación Ni le platiques Que no te reconoce Tiene Alzheimer Mira esa monjita Ya lo está llamando Para que se vaya a tomar La pastilla de las nueve Casi no puede caminar Es él Ahora Retrocede un poco Retrocede Eso Sesenta años Ese es él Y esas que están ahí Son sus amigas Míralo ¿Qué tal ha le prestado? ¿Quién lo ve al picarón ese? Es él Ahora Retrocede al presente Ajá Ahora lo vamos a mirar Con visión de rayos X Como la que usa Superman Aplícale potencia a tu visión Ajá Ese esqueleto Que estás viendo ahí Como el que tiene Las momias de Guanajuato Es él Míralo Huesos Ese es él Ahora Mérvale un poquito potencia Eso Ahí Esa manguera larga Que estás viendo ahí Se llama el intestino delgado Y está llena Como de agua masa Porque hace poco Se no Y está haciendo A pena la digestión Ajá Baja un poquito Baja Baja Eso Esa manguera gruesa Esa manguera gruesa Que estás viendo ahí Se llama el colon O intestino grueso Pero no entres No entres Que lo que hay ahí Huele muy feo No entres No, tampoco salgas por ahí Que también huele feo Más bien entra nuevamente Al esqueleto Ajá Esa bolsa Esa bolsa Que estás viendo allí Eso amarillo Que tiene No es vino importado De España No Son orines De Guadalajara Ajá Sube, sube Ese montón de mangueritas Con esos líquidos rojos Son las arterias Y las venas Sube más Sube, sube, sube Eso es Ya llegaste a la cabeza Al cráneo No, no entres ahí Que eso se llama la nariz Y eso que estás viendo Ahí pegajoso Son mocos No entres No Tampoco entres ahí A los oídos Porque eso que estás viendo allí Como cafecito así Es cera Ajá Más bien sal Mérmale potencia Mérmale potencia Eso es Ese forro Es el que cubre el esqueleto Es un forro Un estuche Y ese forro O estuche Dentro de unos pocos años Se lo van a comer los gusanos Impresionante Se lo van a entrar Por todas partes Asoman la cabecita Luego vuelven Y se meten Se mueven Abren otro huequito Por otro lado No te imaginas eso Ese es él Ahora si te hago una pregunta Vale la pena Que yo sufra Que yo me ponga triste Por un esqueleto Forrado en piel Y que adentro Tiene unas mangueras Con aguamasa Y con excrementos No, no vale la pena Entonces ¿Me entregas esa bobada? Yo me llevo eso Eso es cuando la retiro Vámonos 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 Ahora si ¿Qué vamos a colocar En el espacio Que quedó libre? Alegría ¿Alegría? Confianza 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 ¿Colocamos a la mami también Y al papi? Sí Coloquémoslos también Que hay espacio ¿A quién más ponemos? ¿A quién más colocamos? Nada más ¿A quién? Nada más Ok Quedó de maravilla Quedó espectacular Hace muchos años Blanca Nieves Cuando iba a ir a visitar A la bella durmiente Se miraba al espejo Que era un espejo mágico Y le preguntaba Espejito, espejito ¿Cómo me ves hoy? Pues yo quiero que hagas lo mismo Pregúntale a ese espejo mágico ¿Cómo te ves hoy? Desgastada ¿Cómo? Desgastada Desgastada Ajá Pregúntale al espejito ¿Qué tienes que hacer? Para eliminar ese desgaste Distraerte Distraerte Ajá Pregúntale al espejito Que si tienes En qué distraerte En la escuela Con los amigos Salir con los amigos Ajá ¿Y está fácil de hacer Lo que el espejo te dice? Sí Claro Fácilísimo Súper Entonces vamos con todo Para esa Pues hágale Y ahora sí A colocar mucha alegría Mucha felicidad En ese corazón Ahora vuelve a mirarte En ese espejo A ver cómo ves tu rostro Diferente Claro Diferente ¿El qué es? Es que el anterior no era Ese sí es Te ves súper Ahora voy a hacer una prueba Imagina que estás allí con tus amigos Y llega el que sabemos Y llega el que sabemos Cuyo nombre no voy a mencionar Quiero ver qué pasa Nada 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 Neutro Simplemente Aprendiste la experiencia Y la vas a aplicar En el siguiente encuentro Con el siguiente sapo Hasta aquí Llega el momento En que vas a encontrar El príncipe azul Y hablando de príncipe azul ¿Usted qué opina De un viudo Con tres hijos grandes? Colombiano Si quiere lo consigo Ve a ver si le quiere echar los perros O cambiamos por otro ¿Otro? Eso Deja ese espacio para otro El que sea de ser tu príncipe azul Pues vamos a hacer varias pruebas Cinco Y vamos a comenzar con la primera Imagina que llegas a una reunión de amigas Están allá conversando Algunas son de tu colegio Y aparece el que sabemos Yo quiero ver con qué actitud lo vivencias Simplemente ignorarlo Simplemente lo ignoras Como alguien más que está ahí Vas bien Muy bien Vámonos para la siguiente prueba Otro lugar Otro momento Y otra gente Ignorar Lo ignoras Esa es De maravilla Vamos para la tercera Otro lugar Otra gente Ignorar Lo ignoras Mira qué maravilla Faltan dos Cuatro Otro lugar Otra gente Lo ignoro Cuatro Súper Falta una prueba Nada más Y esta va a ser más difícil Porque él Te va a tirar los perros Y sabes a qué me refiero Porque él Quiere ver si la boba Todavía es boba La quiere poner a prueba Y te va a tirar hasta leones Entonces yo quiero ver Cómo te defiendes De esos leones Ignorable Maravilloso Ahora sí Cómo se siente mi princesa Bien Súper espectacular Ahora princesa Qué opinas tú De un vaso de leche Al que le cae adentro Una mosca Cómo se ve eso Bonito o feo 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 Horrible Pues resulta Que la rabia El resentimiento Es como esa mosca Que uno permite Que entre al corazón Y yo veo Que hay varias moscas Hay una mosca Que se llama Fernando Hay una mosca Que se llama Iván Otra que se llama Andrea Otra que se llama Fernanda Y otra que se llama Ana Porque eran cinco moscas Que venían volando Y cayeron a la leche ¿La sacamos? Saquemos esas moscas Perdonémoslas Porque no saben Lo que mosquean Necesitamos ese corazón Muy limpio Muy lleno de amor Para tus futuros hijos Coloca todas esas moscas En mi mano espiritual Vámonos 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 Mosquitas Yo me las llevo Para el huerto Vámonos A ver Yo las saco Para el huerto Para que No se mueran aquí Ya las llevo al huerto Ahora sí Coloca mucha luz En ese corazón Mucho amor Mucha alegría Mucha felicidad Ya lo hiciste Ahora te hago una pregunta ¿Quién se ha muerto Que tú hayas conocido Y haya querido? Por ejemplo Una bisabuela Un bisabuelo Una tía ¿Quién se ha muerto? Nada más Mis hermanos ¿Quién? Mis hermanos ¿Se murieron? Sí Dame el nombre De uno de ellos Erick 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 Que está bien Que está bien Mira que bien Pregúntale a Erick Si él ha estado contigo Sí Que sí Ahora sí Te hago una pregunta ¿Estás sola? No No, no estás sola Mínimo está Erick Pregúntale a Erick ¿Quién más está contigo? Mi otro hermano ¿Está mi otra? Mi hermano Hermano Habla con él Salúdalo Voy a poner tus manos En tu corazón Para que sientas El amor de Erick Y de tu otro hermano Ahora que ya sabes Que nunca vas a estar sola Porque mínimo Van a estar ellos Acompañándote No necesitas El miedo A estar sola Porque eso sería Como tener yo miedo A los cocodrilos Y resulta que yo nunca Voy a la selva Yo nunca voy a un zoológico Entonces ¿Para qué Tengo miedo a los cocodrilos? Si yo vivo en un desierto Y dígame la verdad ¿Usted cuándo ha visto Un cocodrilo en un desierto? Nunca Nunca Entonces Entrégame ese miedo A la soledad Que no lo necesitas No corresponde Con la realidad Sustanciando los acontecimientos Modernos Ya Vámonos Miedo a estar sola Vámonos ¿Listo? Ahora que vamos a colocar Donde estaba ese miedo A estar sola Colocamos a Erick Y a tu otro hermano Entonces colócalos Y ahora Que te has dado cuenta De que no has perdido A tus hermanos Entonces significa Que tampoco vas a perder A tus papás O sea que ese miedo También sobra ¿No lo llevo? Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora que vamos a colocar Un espacio Confianza Confianza Alegría Alegría Ahora sí Con esa confianza Con esa alegría Que ya llena tu corazón Que inunda tu alma De gozo Disfruta allí Esta comunicación Con tus hermanos Cuando te despidas De ellos Me dices Para que regresemos Y pregúntale a Erick ¿Qué opina De lo que hoy hiciste? ¿Qué opina De ese amor De esa alegría Que acabas de colocar En tu corazón? Que él también está feliz Que él también está feliz Pregúntale que si le quiere Mandar algún mensaje A tu mamá Y a tu papá Que sí Que sí A mi mamá A mi mamá Que gracias por siempre Estar acompañando A su hijo Que gracias por siempre Estar acompañando A su hijo Estar acompañando A su hija Y a mi papá Le manda Muchas fuerzas Para poder pasar Lo que viene Y a mi papá Le manda amor Y mucha fuerza Para poder pasar Lo que viene Ya Entonces le voy a pedir A Erick Que sea él El que te despierte Ahora sí Llena de amor Llena de alegría Llena de felicidad Y cada día Vas a estar Mucho más feliz Entonces ya puedes abrir tus ojos Ahora sí A disfrutar del resto de tu vida Que ya empezó De alegría De felicidad De éxito De positivismo ¿Cómo se siente mi princesa? Bien Súper espectacular ¿Qué le dirías A la juventud mexicana? La verdad No sé Simplemente que Están muy Muy apegadas A sus papás Y que Pueden llegar A entender Muchas cosas Esta experiencia Tan linda Permites compartirla Y si te cubrimos Digitalmente Que no te veas Te llenamos De cuadritos Bien Entonces no te muevas Que aquí Que voy a dar Mis datos Te llenamos Te llenamos Gracias por ver el video. Hola a todos los interesados en la hipnosis, les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. Gracias. 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 Gracias.